Desde Vox queremos proponerles que revisen y amplíen el número de destinatarios en la vacunación contra el VPH, abandonando una visión que se nos antoja insuficiente porque ignora un colectivo esencial al que creemos que no se debe dejar de administrarse. Es el formado por los niños a partir de diez años. Nos parece una deficiencia de grandes proporciones, más aún si tenemos en cuenta el giro que ustedes están dándole al ámbito de la educación sexual desde edades muy tempranas en los colegios. Ante esto, la única forma eficaz de evitar la infección por VPH es la vacunación, la prevención tanto en niñas como en niños. Los receptores y transmisores potenciales son todos los hombres y todas las mujeres porque la práctica del sexo es algo consustancial a las personas y el hecho de tener diferentes parejas a lo largo de la vida se ha convertido en algo habitual. El colectivo al que se dirige la vacunación sistemática está incompleto. Creemos que deba apelar a su conciencia igualitaria para no dejar en evidencia que los niños no son menos que las niñas, sobre todo porque el virus VPH no entiende de sexos. La realidad nos muestra de una manera descarnada que el cáncer y el resto de las enfermedades derivadas de este virus afecta a las personas. La realidad es que el virus afecta a las personas.